Música Bularon las amarillas, calandrias de los nopales Bularon las amarillas, calandrias de los nopales Ya no cantarán contentos los pájaros cardenales Ya no cantarán contentos los pájaros cardenales Eres chiquita y bonita, y porre bonita te quiero Eres chiquita y bonita, y porre bonita te quiero Pareces una rosita del estado de guerrero Pareces una rosita del estado de guerrero Y quien más, es el bravo mi hermano Música Volaron las amarillas, calandrias de los nopales Volaron las amarillas, calandrias de los nopales Ya no cantarán contentos los pájaros cardenales Ya no cantarán contentos los pájaros cardenales Eres chiquita y bonita, y porre bonita te quiero Eres chiquita y bonita, y porre bonita te quiero Pareces una rosita del estado de guerrero Pareces una rosita del estado de guerrero Música Volaron las amarillas, calandrias de los nopales Volaron las amarillas, calandrias de los nopales Ya no cantarán contentos los pájaros cardenales Ya no cantarán contentos los pájaros cardenales Eres chiquita y bonita, y porre bonita te quiero Eres chiquita y bonita, y porre bonita te quiero Pareces una rosita del estado de guerrero Pareces una rosita del estado de guerrero Música 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 Música